Para mis amigos, los descalzados, tengo una nueva oportunidad de comenzar con vos. ¡Ahí va! Hoy es un día más para comenzar con inteligencia, hoy voy a caminar y no tropezar con la misma piedra. Nada me va a detener para conquistar todas mis metas, sé que puedo fallar en el intento de llegar a ellas. Tengo otra oportunidad de volver a comenzar con todo lo que ayer me pasó, al acero concluyó. Tengo otra oportunidad de no ir por donde me perdí, de no cometer el mismo error, darle a cada huella valor. Hoy es un hermoso día para olvidar todos mis tropiezos, sé que mirando al cielo puedo levantarme y seguir creyendo. Ya no me voy a detener pensando en todo lo que hubiera sido, hoy todo lo que sueño no tiene techo, ya lo he decidido. Tengo otra oportunidad de volver a comenzar, todo lo que ayer me pasó, al acero concluyó. Tengo otra oportunidad de volver a comenzar con todo lo que ayer me pasó, al acero concluyó. Tengo otra oportunidad de volver a comenzar con todo lo que ayer me pasó, al acero concluyó. Tengo otra oportunidad de volver a comenzar con todo lo que ayer me pasó, al acero concluyó. Marcos, maestro, muchas gracias y pedió este bendito a papá. Gracias a ustedes chicos, muchas gracias a los descalzados, bendiciones. Un abrazo, chao.